¡Tengo el poder! Esta es nuestra alma, el poder, uoh Esta es nuestra alma, el poder, uoh Encuentro el poder y también la voluntad de ti No hay quien nos detenga No hay quien nos detenga No hay quien nos detenga ¡Lucharemos en mi! ¡No hay quien nos detenga! ¡Lucharemos en mi! Esta es nuestra alma, el poder, uoh